bienvenido a un vídeo más en esta ocasión el número 10 de no sé cuántos porque cada vez encuentro más cosas para compartirle a partir de este vídeo vamos a hacer todas las demostraciones mediante una computadora más más moderna es una computadora ya 64 bits como puede ver en pantalla es una computadora moderna con la cual podemos hacer demostraciones con la modalidad aplicable a las computadoras de digamos que de última generación aunque no es una súper computadora bienvenido a los detalles voy a comenzar iniciando desde la descarga de los respectivos archivos que se pudieran necesitar para hacer funcionar el ch 341 a en caso de que presente dificultades y en todas sus opciones empezando por las más sencillas bienvenido bien voy a hacer la simulación desde el punto de que vamos a youtube o tras a youtube y allí busca mi canal para luego buscar los enlaces de los distintos software que les estoy recomendando he retirado el logo he retirado los anuncios que hay en pantalla para que quede más limpia y de esta manera quede más sencillo de visualizar y de mostrar todo lo que le quiero compartir en esta oportunidad únicamente dejado del visualizador inferior que muestra la parte del la modulación para estar confirmando de que el audio vaya bien muy bien entonces estamos en youtube de acuerdo y lo que hay que hacer ahora pues es buscar el punto de búsqueda como es ahí donde estoy en buscar para escribir por lo menos parte de mi nombre y apellido mi nombre y primer apellido omar cuellar para que youtube se vaya al canal una vez aquí podemos buscar la parte 5 de esta serie de vídeos que estoy compartiendo con ustedes estoy grabando en este momento el número 10 no veo el 5 entonces vamos al canal damos clic sobre mi nombre y aquí puede ser una manera 9876 este es el último webinar damos clic en esta pestañita del lado derecho para que lleguemos al vídeo número 5 damos clic ahí y nos trae al vídeo que tenemos pues inicialmente la publicidad que les he recomendado o les he indicado de que la dejen correr para que de esta manera usted me contribuye económicamente con esta modalidad que le he explicado que es una forma como youtube paga algunos centavos de dólar gracias al aporte que ustedes me hacen permitiendo que se vea el anuncio si ustedes lo retiran si ustedes lo pausan entonces ya el anunciante no paga y al no pagar youtube tampoco me comparte esas ganancias bueno y lo otro es que si no te ha suscrito pues no olvides registrarse en este caso lo anima a que se suscriba lógicamente debe de identificarse y activar la famosa campana para poder de que youtube te informe cada vez que haya una nueva publicación de un nuevo vídeo o de un nuevo webinar aquí en mostrar más están los links de los distintos software que les estoy compartiendo o también en este comentario que de momento no está fijo debería estar arriba está un poco desconfigurado pero también en más información aparecen los distintos enlaces para que simplemente al dar clic te permita la descarga vamos a hacer la demostración para este caso que es una computadora 64 bits estos distintos enlaces aquí cabe una aclaración es con el fin de que a quienes tengan dificultades por el internet que sea muy inestable de muy poco ancho de banda tenga la manera de descargarlo de manera más sencilla por ejemplo la recomendación que les doy es que bajen el compilado sea todo el conjunto de estos sino que es más pesado porque contiene todos los archivos si usted lo que necesita solamente son los drive para su computadora 32 entonces y ya tienes instalado ese h3 41 el software original pues no requiere sino únicamente de este 32 para que te funciona en el caso de que no te haya funcionado si lo que está necesitando es los drive para el de 64 bits por acá los puede descargar sin necesidad de descargar estos que son más grandes que son todos juntos lo mismo pasa con este último con el software alterno si ya tiene los demás simplemente descargue este y va a ser un archivo que se descarga muy fácil muy rápido y que no necesita de más mi recomendación es descarguen traten de descargar el compilado que ahí tendrían todos los demás todos juntos eso es lo que voy a hacer entonces le doble clic ahí o un clic y espero a que se me habilite la descarga aquí no se ha habilitado todavía aunque tengo el icono para descarga si lo puede notar ahí dependiendo de la velocidad de tu internet dependiendo de la velocidad de tu máquina se va a tardar un poco para que aparezca esta ventana una vez que haya aparecido esta ventana ya podemos descargar el archivo dándole clic acá cuando hacemos eso google me advierte que no pudo analizar este archivo en busca de virus no le preocupe que están limpios decimos que descargar de todos modos y aquí empezará la descarga en este caso me está descargando directamente por el tipo de navegador que estoy utilizando que es el opera que por a propósito del opera es un navegador que es muy amigable y sobre todo que es muy liviano es muy rápido si tiene una computadora limitada de recursos se lo recomiendo altamente cuando se haya descargado el archivo podemos ir piense acá a descargas donde por defecto en el caso de ese navegador lo lleva a una carpeta que él tiene preconfigurada como de descarga que me dice descarga finalizada si no aquí estuviera mostrando de que no se ha terminado de descargar puedo darle clic acá en esta pestañita donde está el icono de carpeta y me va a llevar a la página donde se descargó el archivo la idea es que tengamos una subcarpeta que le hayamos creado para que lo encontremos más fácil más adelante si en este caso yo he creado una carpeta de software entonces simplemente lo arrastró hacia la carpeta que hemos nombrado software ch 341 a y ya con eso se me pasa para la carpeta ch 341 a bien tengo aquí el archivo ya descargado pero está comprimido lo que tengo que hacer ahora es descomprimirlo para ello de clic derecho para que se me despliegue la opción de extraer en este caso la computadora tiene un software para descomprimir archivos que por defecto tiene windows por eso me aparece esta opción que dice extraer todo no me aparece más nada le damos clic y aquí me pregunta windows que si quiero que se descomprima en esta ruta es decir en la carpeta de descarga software ch 341 y que el archivo se va a llamar ch 341 a software collection que si estoy de acuerdo que quede ahí le digo que sí si no pues le voy a examinar y ya ubicaría en qué otro lugar de mi computadora quiero que quede el descomprimido pero quiero que se quede ahí porque ya hemos preestablecido que lo queremos en esa carpeta es muy importante estar seguro donde lo vamos a guardar para que después no estemos dando vueltas en la computadora buscando los archivos le damos extraer esperamos a que se descomprima se va a tardar un poquito porque el archivo siempre es grande si miramos aquí dice que es de 29.1 megabyte tu conexión es muy lenta se va a tardar un buen rato sí pero lo importante o lo bueno aquí es que cuando ya se descomprime damos doble clic vamos a ver una gran cantidad de carpetas o una muy buena cantidad de carpetas mediante las cuales vamos a poder seleccionar cuál de estos archivos es el que vamos a utilizar dependiendo de los recursos que tenga nuestra computadora como ya hemos hablado 32 de 62 big si es una versión viejita si es una versión nueva aquí tenemos todo cierto bueno vamos a hacer uso del neo programa que es el programa que estamos recomendando por muchas razones que ya hemos comentado qué vamos a hacer vamos a crear un acceso directo en nuestro escritorio para no tener que venir hasta acá cada vez que lo necesitemos le damos doble clic para abrir la carpeta ahora le damos nuevamente para llegar aquí a encontrar la aplicación que ya lo explicado cómo es y por qué qué hacemos aquí en el otro vídeo le ha mostrado que arrastraba hacia el escritorio cierto pero aquí vamos a hacer lo distinto que es mucho más fácil y es otra manera no le vamos a decir crear acceso directo sino que le vamos a decir enviar a aquí en enviar a buscamos escritorio nota y dice crear acceso directo al escritorio les voy a mostrar lo siguiente noten como aquí en mi escritorio no está sinómicamente la papelera si ahora yo voy a volver aquí a la carpeta del neo programmer y van a notar como aquí en el escritorio va a aparecer el acceso directo entonces nuevamente clic derecho enviar a enviar a enviar a enviar escritorio y doy clic y observen al lado izquierdo de la pantalla acceso directo a neo programmer ya quedó puedo cerrar y tengo todo organizado puedo cerrar todo lo demás bien ya lo tengo solamente necesito dar doble clic para que el programa se ejecute y lo tenga disponible ya tengo mi computadora conectado el ch 341 y tiene una memoria instalada muy importante que tenga una memoria instalada y correctamente instalada porque si no va a generar errores cuando haya un error aunque aquí el software te lo va a decir de todas maneras es bueno que nos aseguramos si vamos a utilizar una memoria spi debe estar aquí en este lugar como está mostrando el icono si está nuestro ch 341 para utilizar es una memoria de pronto entonces ya sabemos que debe ir la parte inferior aquí por defecto el software está preconfigurado para que trabajemos las memorias spi aquí lo dice a tipo de spi sin embargo como este programa es digamos que inteligente y muy amigable si yo le doy detectar al software no tenemos que se abre esta ventana y me dice que ha detectado una 24 c04 inicialmente que lo que le decía por defecto se va buscando una spi flash pero aquí dice que el programador actual es el ch 341 a quiere decir que de entrada ya el reconoció el ch 341 y aquí al momento de darle el al botón detectar ya me dijo que tenía qué tipo de memoria esto es parte de lo amigable que es este software supremamente rápido y muy amigable muy inteligente aquí tenemos para cambiar el lenguaje del idioma y aquí tenemos para cambiar de programador da para dos tipos de programador bueno el resto de información que les quiero compartir de ahora en adelante va a ser a través de este software como les había dicho al comienzo y también todas las opciones distintas que vamos a poder utilizar este ch 341 como programador o como grabador pero eso viene para las siguientes lecciones antes o inmediatamente después de este vídeo o sea el vídeo número 11 quiero darle las posibles soluciones a las causas por las cuales por alguna razón la computadora no reconozca el ch 341 tal como le explicaba con los computadores viejitos como aquí la presentación lo que vemos en pantalla es es distinto es un poco distinto de todas maneras también lo voy a hacer con el fin de que lo tenga muy claro y muy paso a paso para cuando tenga dificultades repito en este tipo de computadora llama moderna pero que puede presentar el caso de que no le reconozca su ch 341 para usarlo como grabador así que no olviden de suscribirse no olviden de dar sus like que eso me entusiasma y eso me apoya y me da un rating muy muy bueno al canal como lo viene haciendo se lo agradezco inmensamente porque el canal ha venido creciendo de manera exponencial y eso es gracias al apoyo de ustedes de mi parte yo hago lo mejor para para compartirles en este caso como pueden notar se ha mejorado la calidad de la imagen porque ya al usar una computadora más moderna puede usar su puerto hdmi para grabar y las imágenes quedan mucho más mítidas así que mucho ánimo nos vemos en el siguiente vídeo